Ahí estamos. Bueno, pues empezamos. Scam, chicos. Estamos en... Vale, esta es la pala esa del otro día. Estamos en Twitch. Ya sabéis que estamos en Twitch todos los días. A las 8 de la tarde. Hora española, para que se le olvide. Vale. Estamos al lado de un búnker, creo. Bueno, estamos al lado del búnker que salimos el otro día. Podemos ir al búnker otra vez. A ver si encontramos a alguien. Sí. Podemos ir al búnker otra vez a ver si encontramos a alguien. Joder, que hemos tuplazo el cambio de teclas de uno a otro. Pero bueno. Y a ver si logramos equiparnos un poco mejor también, si no. Y luego ya, pues, iremos avanzando por el mapa, no sé qué, tanto esas cositas. No, no quiero poner la joqueta. A ver. Ahí. No corres tanto. Ahí, al trote. Al trote cuesta arriba. Un segundo. El chat lo he puesto por detrás. Ahí. Ahí estamos. Chao a todos y suerte en el directo. Gracias, Oscar, tío. Gracias por pasarte a saludar y apoyar. La última utilización, 1B4, ah, sí, pues sí, entonces sí, Ronon. Hay hierro, cobre, pólvora y puedes hacer munición. Vale, vale, vale. Bueno, pues a lo mejor hacemos... Si hay actualización y tal, a lo mejor sí que hago vídeo directo próximamente, por lo menos para ver si podemos hacer munición y hay nuevos materiales, sí que podemos hacer un nuevo vídeo. Pues pensaba que no, eh. Pensaba que no, porque había leído que la siguiente iba a ser la 2.0, pero debe ser que ha hecho una antes. Bueno. Tenías que ir a recuperar tu arma, dijiste, hombre, Wibrino, el arma ese ya no va a estar. El arma ya desaparece. Creo que desaparece, el otro día lo leí, creo que si estás como 10 o 15 minutos sin ir o si te alejas no sé cuánta distancia, desaparece. Vale, lógicamente 10 o 15 minutos he estado desconectado porque llevamos sin jugar Skunk, reerías. Así que... Así que sí, sí. Pero bueno, sobre todo me interesa pillar una mochila más grande y hombre, si pillara una K o algo así, porque ahora mismo... Eh... Ah, no, perdón, una K. Munición de AK o algo así. Que por cierto... Tengo la K. ¿Por qué no me...? Ah, que no tengo munición de AK. Ostras, es verdad, no tengo munición de AK. Digo, ¿por qué no la tiene? ¿Por qué no está cargada? Uf, qué locura. Claro, pues necesito munición de AK. Es que voy sin... Voy con una K y sin munición. Wow, a los puppets. Los puppets de la risa. A ver por dónde entro. A ver si veo al... al robot. No, 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 no. Perdona, más cerca ya no te puedo dar, ¿no? Joder. ¡Uh! ¿Por qué no? Perdona. Perdona, ¿quién me ha dado? Curri, curri. Venga, tío, en serio. ¡Una, si es que hay tres! Oye, ¿me dejáis avanzar o qué? ¿De qué vais? Igual no ha sido lo mejor ideal ya sea tiros ahí, eh. Madre mía. Madre mía. Vale, con el alt. ¡Uh! Si hay 17 puppets. La virgen. ¡Oh, eh! ¡Una, una, una! ¡Una! ¡Hala! ¿Qué hacen parkour? ¿Qué hacen parkour, tío? ¿Pero qué pasa? ¿Que os debo dinero o qué? ¿Por qué no puedo hacer... No puedo hacer 360? Es bastante real, eh. No puedo girar la cámara 360. Me estoy cansando, eh. Me estoy cansando. Me estoy cansando. Así que vamos a tener que dar la vuelta y empezar a pegar tiros. Déjame... A ver si por lo menos los de atrás me dejan de seguir, tío, pero... Vale, rápido. Dime que tengo... ¿Por qué? Le doy inventario y se cierra. A ver. Perdona. A ver. A ver. Ahora. Madre mía. Ponte unas vendas. No tengo... Sí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo venía, tío! Pero... Pero qué locura es esta. Sí, sí. Os dando. Me he acordado de no correr con los robots. Pero es que ahora... ¡Madre del amor hermoso! La que se ha liado aquí. Recarga la escopeta. Pues con un tiro ahí... Yo no he silado la cabeza o no. Pero no, no moría, ¿eh? No moría, macho. Bueno, espérate a ver si la herida se me ha curado porque... Sí, tratada. Vale. Que aquí esto no se sabe nunca. Vale. Pantanones que esto es en teoría... ¿Cómo andamos de hambre y eso? Por cierto, no sé cómo andarle de hambre. No me tienes por dentro de agua. Vale, falta un poco de sodio. Estamos bastante bien. La última ya creo que comimos y estamos bastante bien. Ahorita la tela está sucia que no quiero. Madre mía, la que se ha liado ahí en un momento. ¡Hala! Vámonos otra vez. Vaya. Hay uno ahí. Vamos por aquí. Un poquito alejado de ese lado. Madre mía, la que se ha liado. Como venían saltando como gorilas, ¿eh? Como gorilas, tío. Eh, eh, eh. Aquí a lo mejor esto se puede comer. ¿Son vallas? Sí. Comedela directamente. Mira, nos viene guay. A ver si hay alguna más de estas. Por aquí. ¿Hay más? Bueno, si veo setas o veo cosas así, perfecto. Si no, tengo que estar cocinando y tal, que es un poco rollo. Vale, a ver si vayamos un poco más para adelante o vayamos a algún lado me haré un pequeño refugio y una caja para ir dejando cosas y tal. Aunque me las roben, pues bueno. Aquí es que no se puede hacer una base todavía. En el futuro han dicho que es posible que sí, que implementen bases. Aparte de vehículos, muchas cosas, ¿vale? El desarrollo de este juego parece potente, ¿eh? O sea, tiene la impresión de que están invirtiendo mucho dinero aquí en el juego y que tiene un desarrollo potente. Y seguro que vehículos van a meter. Y dijeron que bases es posible que también. De momento no puedes hacer bases. Puedes hacer como una especie de refugio para poder resucitar el refugio, pero no te protege de nada, vaya. Pero bueno, a lo mejor puedes hacer ahí un refugio al lado una caja para guardar armas que te sobren por si te matan. Pues para ir ahí y volver a equiparte un poco. Tienes ganas de ir al baño. ¿Cómo tenemos la...? No, que va, que va. Tengo la vejiga al 23%. Al 23%. Bueno, está bien. Lo que pasa es que me estoy ahí en la derecha, igual lo topo un poco. No, no, no. Wibrino, las setas no hay ninguna venenosa todavía en el juego. Creo que habían puesto que lo tenían pensado ponerlas. Pero de momento no hay setas venenosas. No me ha visto, ¿no? Sí. En serio. ¿Pero qué? ¡Una! Creo que ni le he dado. Ese sí. Saltan como gorilas, tío. Ah, ya estamos heridos otra vez. Joder. Ah, se ha caído un poquito mejor. ¡No, no, no, no! Santo del amor hermoso, tío. Tengo tela normal. No, ya vamos a tener que empezar a ponernos. Ven, dale las buenas. Tampoco más nos jugarán. ¿Qué es lo que pienso hacer? Bueno, vamos a ir de momento al búnker, que me tengo que equipar, que ya me estoy... Este pedo que voy a gastar balas de escopeta y me queda... No sé la que me quedará, pero... Pero bueno. Y balas de KM, me necesito... Sí, sí. No, no, ya no recarga esto, ¿eh? Ya no recarga. Tres de nueve. Pues... Mal asunto. Vamos a sacar a estos a ver qué tienen. Vaya tela. Va a entrar al búnker, tío. No, 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 no. Me ha parecido haber un zombi. Que me caen tres balas, tío. Cinta aislante, no sé por la qué. Pólvora, en teoría, podemos fabricar munición, pero... Esto es una riñonera. Sí. Sí, señor. Uh, seis huecos. Seis huecos, tío. Seis huecos. Vamos a ver si... Aquí no creo que tengan nada dentro, pero bueno, vamos a mirar. La ropa de los zombis está siempre chunga, ¿vale? Este imperdible... O sea, este... Mira, ahí, perfecto. Imperdible, iba a decir yo. Mira, otros dos para la lluvia. Perfecto. ¿Cuántos yo creo que ni llevo? ¿Qué vamos a hacer con los guantes? Vale, todo esto no lo vamos a pillar. Banda de trabajo. Botas, botas llevo. Vale, vale, vale. Por lo menos a mí me voy a quedar un poquito de espacio. ¿Y los guantes? O no se los ha puesto, o los ha tirado, yo no sé. Otras botas que están bastante roñosas. Las mías no sé cómo están, un poco mejor. Vale. Bueno, nada, seguimos. A ver si me dejan entrar los malditos puppets. Que me están dando la del pulpo. Me quedan tres balas. Tres balas me quedan. Madre de Dios. ¿Esto es tan rápido que se va a ganar cuerpo a cuerpo? Ya, sí. Bueno, claro. Si tuviera... No tengo. El paso es estarme haciendo lanzas. Podría hacer una lanza y no sé qué, pero bueno. A ver, había una entrada. Vale, el robot viene por ahí. Vale, corre, corre para arriba. Bueno, corre... Ya me entendéis. Avanza. Había una entrada como por aquí. En la verja. Vale, que no quiero que me vea ningún puppet. Había un agujero, tío. Creo que más arriba, a lo mejor. Está viniendo, creo. El robot. Vale, te veo. ¿Dónde estás, tío? Ah, ese es aquel. El del otro lado. Está subiendo... El otro robot. Vale. El agujero en la valla hay aquí. Vale. Con calma, ¿eh? No vamos a correr. A ver el de abajo. Hay un puppet. Agacha. No puede correr más porque va a cuesta arriba, tío. Yo no me lo puedo creer. ¿Cómo me ha visto? Súper lejos. A ver, había uno que no hubiéramos empezado ya. Este tiene cuatro vendas. Este tiene diez. No, guarda. No, guarda. Guarda. Inventario. ¿Qué pasa? Si no me ha pillado la mano, no me deja. Ahora. Uy, la tengo pillado en la mano. Para que me deje sacar una. Vale. Las heridas. Fase tres. Del daño. Madre mía. Tiene la hacha. También sirve, sí. Sí, pero es un poco corta. La hacha es un poco corta. No me gusta mucho para pegarme la hacha. Bueno, estoy a cuarenta y no de salud, ¿eh? Vale, está ahí. Vale. Y cuando se dé la vuelta, ¿ahora qué le tengo localizado? Vale, le voy para arriba. Vale, vamos a esperar a que pase. Hacia abajo. Y cuando pase hacia abajo, ya me meto. Está bien. Hacia arriba. Hacia la izquierda. Vale. Vale. Ahora, ahora, ahora. A ver, sí. Ahora, ahora, ahora. No estoy corriendo. Voy despacito. Yo ahora que así puedo ir hasta la... Hasta aquí sin que me vea, creo. Y yo más o menos verle. Creo que hasta aquí no sube. Creo, ¿eh? No me la quiero jugar demasiado, pero... Creo que hasta aquí no sube. Vale. 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 Parkour, parkour. Parkour. Vamos. Madre mía. Qué tensión aquí. Tierra, tierra. Tierra. Vale. Madre mía. Qué vida esta. Bueno, esperemos que no haya nadie dentro. Porque por lo menos hay alguien que no nos mate. Vale. Necesito munición. Necesito... Necesito... Ostras, para la escopeta. De Buti. Oh, mira. Genial. Necesito cartuchos para la escopeta. Vamos a empezar. No tengo otra cosa, así que... Para la MP5. Lo voy a pillar, pero creo que para la MP5... Tengo ya un montón de cargadores. Tengo que acabar soltando. Digue el 357. Esto yo creo que lo voy a pillar directamente. Tengo ya alguno. No tengo un... No tengo el arma siquiera. ¡Ostras! Vale. Este tiene un poquito más de pinta de camuflaje, ¿no? 6 kilos. Vale. Tiene mejor pinta este. A ver. Sí. Igual es. Cambia el colorcito. Este es un poquito más de camuflaje. Perfecto. Esto creo... Esto creo... Ah, no. ¡Ostras! Ocho huecos. Ocho huecos. Este, 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 sí. Este, sí. Ocho huecazos el chaleco militar este. ¡Uh! Empezamos bien. ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Uf! Me gusta, me gusta. Me gusta. Nada. Dig el... Bueno, dig el 50. La mierda de momento. Ahora que hemos pillado más hueco. Para tirarlo de tiempo. Quiero balas, ¿eh? Dejame darme ya la mierda de esta. Darme balas. Dame, ya... Ya más cargadores de dig el 50 no quiero. Dig el 57 tampoco. Aquí, ¿qué pasa? Que solo hay cargadores de... Dig el 350. Mira, pistola. Pistola. Cuatro huequecitos. La pistola. Vamos a poner el 3. Pistolita. A ver. A ver, chicha. Ahí. Recarga. Si tengo cargadores. Ah, no. Pues no tengo cargadores de la... De 3... De... De 9 milímetros. Vale. Esta... Sí. Este es el de la AK-47. Vale. Y esta... Ah, no. De MP5. Ostras. ¿Y yo por qué me sale cargadores de... De 9 milímetros? Pues no. Bueno, ahí tengo cargadores de 9 milímetros. Este es del AK-S. Vale. Vale. Pues hemos metido una bala en el... En la recámara. Llevamos una bala en la recámara. Vale. Este ya lo hemos visto, sí. Así que hay que ver... Si he encontrado balas... Uy, balas. Cargador. Para la pistola. Bueno, necesitamos un montón de cosas. Pero bueno. ¡Uh! Este backpack tiene mejor pinta. No, no. Es igual que el mío. Digo, tiene mejor pinta. No, no. Es exactamente igual. De 4 por... Sí. Igual. Igual, igual. Exactamente igual. ¡Qué pina! Pensaba que era el backpack este de asalto. Que es un bolín más grande. Lastimica. ¿Tenemos comida aquí? ¿Eh? ¿Lo puedo abrir? Nada. Nada, absolutamente. Los baños. Aquí no voy a buscar mucho. Vamos a buscar las cajas militares. Y vamos a buscar las armerías. AK-S. De momento tengo hueco, me lo voy a llevar. Pero... ¿La chaqueta táctica esta? Tiene el mismo, pero... Este verde fosforito. Aparte que está un poco más nueva. A ver... Mira, palaca ese. ¡Uh! Palaca 47. ¡Ah! Me da igual. Bueno. Igual es un poquito más discreta, ¿no? Esta chaqueta. Sí. Un poquito más. Nada, me da igual. Más o menos. Tengo el chaleco ese. Me da exactamente igual. Eso me vale. Bueno, bueno. Vamos pillando cosas. Vamos pillando cosas. Por lo menos tengo más hueco para ir... ...pillando más cositas. Y luego ya decidir que nos quedamos y que no. La mochila al lado mejor, Eduard. No, las domos y las salen iguales, ¿eh? Bueno, aquí. Juntaos. Saca ese. ¿No? Y tengo... Ahora a ver si junto los... Ahora cuando arreglo ya más cosas, empiezo a unificar cosas. Para colocarlos en su sitio. Vale. Ciente y late. No es la meta de acabar en la ciente y late. Todavía no he hecho así crafteos... ...igual que esto. O sea... No lo viene a recoger. Cristal de no sé qué. Igual vale para hacer algún... ...alguna mira o algo así. Mira, agua y eso sí que lo voy a pillar. Que luego nos servirá. Goma, botas... Aquí no vamos a encontrar armas, así que... Vistazo rápido. Y si no hay nada, pues nada. Mira, otro de agua. El agua lo pillo, que luego... Que luego... No sabemos qué podemos encontrar por ahí. Ciente y lante. No voy a pillar más ciente y lante ya. A ver, voy a pillar esta. ¡Uh! Caja de herramientas pequeña. Esta sí que la voy a pillar. Ahí estamos. Para fabricar cositas. El papel para que... Servía para algo el papel. El chubasquero te da un dinómetro. Ya lo sé, pero es que si llueve... No viene bien. De momento me lo voy a quedar. Luego, si salimos de aquí... Pues luego igual me lo quito. Lo sé. Lo sé que me delata, pero... ¿Qué le vamos a hacer? De momento... Vamos aquí dentro. Bueno, quería hacerle a estos. Y esta de 30. Y esta de 13. Oh, mira. Píndola de potasio. Ah, mira que bien. Para radiación. Y suplemento... Para la dieta. Bueno. No vale. No vale. Bueno, estos ya son pasillos para seguir avanzando. Vale, vamos a hacer todo este pasillo primero. Y luego ya lo vamos metiendo por estos pasillos. Mira, la diga en 357. ¿Esto qué es? Ah, la AKS... ¿Este es el arma? A ver. Suelta un segundo esto. AKS. ¡Ostras! Pues estoy casi por quedarme en la AKS. Porque es que de la AKM no tengo... No tengo munición. Y sin embargo, de la AKS... No sé si tengo balas, pero sí que tengo... Sí. Perfecto. Algo de munición sí que tengo, por lo menos. Es que la otra no tengo nada. ¿Cómo lo veis? Nos quedamos con el AKS mejor que con el AKM. Es que no tengo... Para el AKM no tengo munición. El papel sirve para hacer balas. ¡Ostras! Pues... Bueno, eso no lo he dejado. Ya encontraremos más. Bueno, de todas formas... De todas formas, no he mirado el crafteo de balas. ¿Qué nos pide? Ah, pues sí. Papel. Es craft metal que no tengo. Mira, tengo... Ya tengo todo. Bueno, si piera papel, me faltaría craft metal. Para hacer... Para hacer balas. ¡Ostras! Pues... Me da que lleva el papel, sí. Deagle. 357. Tengo la teco esta de 9 mililitros que me gusta más. Pero claro, deagle 357 tengo un montón de roña por ahí. Tengo que colocar un poco ahora las... Ah, nuevas mililitros. Sí. Tengo una de balas, pero no tengo cargador. AK-47. A ver, me voy a intentar llevar esto también. A ver cómo lo... A ver cómo lo reubicamos todo esto. A ver cómo lo reubicamos. Ponte esto aquí. No me cabe. Ponte esto aquí. Tampoco. ¿Por qué? No puedo con el peso, ¿no? Ponte la aguja. Esto aquí. Vamos a reubicar cosas. No sé cuánto me voy a ocupar esto. ¿Se me voy a ocupar 8 o qué? Esto fuera. A ver. No sé si salí mal. No. ¿Me voy a ocupar 8? Ah, bueno. Por el peso. ¿Cuánto pesa? No. 3,3. Pues aquí. Uno en la mano. Ya me damos con los problemas. Ya me damos con los problemas. Hay cosas que voy a tener que tirar. Pero vaya. Sí, sí. Las dos pistolas no las voy a llevar. Seguita plomo, no papel, no. El papel también. Sí, la que tenga más munición. Ahora tengo munición de 9 milímetros, pero de 3,47 de eso tengo un montón de cargadores. O hay un montón de cargadores, pero no hay un montón de munición. Y munición de 9 milímetros tengo munición. Así que lo que no tengo son cargadores de 9 milímetros. Pero bueno, ya encontraremos. Yo qué sé. Vamos a llevar lo que tengamos más. De momento me llevo las 3 armas. Las 3 armas grandes. La escopeta, el AKS y el AKM. Pero las 3 no me puedo llevar luego. Que algo nos pasa desde el otro día. Voy a revisar ya todo esto. Y ahora nos metemos ya dentro del búnker. Voy a revisar todo esto de fuera. A ver si hay algo. Ah, que hay 47. Tengo que lo voy a pillar, pero... Estoy haciendo zombies. Y esos zombies no van a ser por mí. Pues no la puedo cargar. Aquí creo que no había salida. Solo estaba la trampilla, creo. No de acuerdo. Creo. Que solo tiene una entrada este búnker, vaya. Es que los zombies, esos zombies igual no son por mí, eh. La trampilla creo que es solo para salir, ¿no? Hasta lo veremos. Que no salga nadie y nos reviente aquí... Bala del 357. Vaya, por Dios. Ahora voy a ver si tengo algún cargador. Si tengo algún cargador, no me ocupa espacio, por lo menos. MP5. Ostras, MP5 sí me interesa. Nada, pues fuera la AKM. Fuera la AKM. Tiene la MP5. La MP5 sí que creo que tengo... Creo que sí que tengo munición. O por lo menos tengo cargadores. Munición a lo mejor, ¿no? Casco militar. Sí, el otro está bastante perjudicado. Bayoneta, eh. El 9 es donde se pone. Hasta la puedo poner en algún sitio la bayoneta. Me vale como cuchillo y como bayoneta. A ver. No, no me deja ir con nada a ningún lado. Pero mola un montón. Bueno. El AKM se tiene que quedar ahí. No nos podemos llevar todo. Chicha, no es papel, es plomo. Ah, vale, es plomo, vale. Pero entonces... No nos llevamos el papel. Gracias por avisar. Vale, otra riñonera. Más balitas de 9 milímetros. No nos cabe todo. ¿Cómo andamos? Tengo un montón de agua, así que yo creo que... El agua vamos a beber. Lo he de todo el agua. Tiramos la botella y fuera. Chicha, el pasamontañas te ocupa el lugar. ¿Dónde llevo el pasamontañas? ¿Lo llevo encima? Ah, sí. Ostras, fuera. Lo llevo encima, ni cuenta me he dado. Ni cuenta me he dado. Y espérate que haber tirado ahora el AKM. Hay que tener cuidado porque como tengo un arma en la mano, como se puede hacer cosas... Me tira el arma de la mano. Así que tened cuidado. Vale, ahora recolocaré todo esto. Pero... Necesito un cargador de 9 milímetros, pero ya, eh. Ahora, mírala, a ver. Se lo ha visto. ¿Y de MP5? Vale, si te lo he metido, esto es para el AK-98. Esta es... Al final la voy a acabar tirando, yo creo. Esta es para la de 50. En MP5 tengo 4 balas. Bueno. Vamos a dejar recargada, no vaya a ser... Chicha, este juego es de pago gratuito. Es de pago, es de pago. Cuesta... No es muy caro. Cuesta como... Me ha costado 16 euros, creo que así. Que serán unos 18 o 20 dólares aproximadamente. Pero... Ya por lo menos liberamos un hueco ahí también. AKS MP5. 9 milímetros. 357. ¿Dónde ha cargado el 357? Yo creo que le voy a acabar tirando. AKS. Necesito balas a cajo, por favor. Hay que seguir... Hay que seguir buscando balas. Tengo balas de unos tipos y cargadores de otros. Mira, para el AKS. No me deja cargarlo así. A lo loco. Pero tengo que sacar... El cargador. Mira, voy a tirar las de... Las de AKS, las voy a tirar. Sontería. Tengo que sacar el cargador... Y volverlo a poner. Bueno, tengo que... Más bien... Me mosquean los zombies que estoy oyendo, ¿eh? Porque eso puede ser que haya gente. Por ahí. Para el AK-47. Me viene bien porque esto lo puedo meter en el cargador que tengo el AK-47. Hay que decidir a pinchar y bajar la rueda al AK-47. ¿No? Bueno, pues no me deja. Vale. Esto de aquí. Esto de aquí. Bueno, me voy a poner más cerca el cargador. Que si no me deja bajar tanto. No, y aquí tampoco. Esto es solo el cargador. Espera que. Vamos a administrar primero esto. A ver si encontramos algo. Y ahora miramos. Este ya lo sabía. Vale, por ahí. Mosquean los zombies, ¿eh? Lleva dos pistolas, es verdad. Sí. Me he quedado la teco y... Ah, llevo la igual, la misma. O nada, fuera. Sí, sí. Se tira antes, señor. Súbete este aquí. Sí, sí. Lleva dos pistolas, tienes razón. He tirado esta porque la otra tenía munición. Uh. Bueno. Debo estar a 50. Para darme unos rifles. Es que te dan dos millones de... Uh. Esta parece más grande, ¿eh? A ver. Cuatro por cinco. Sí. Uf. Vale. Igual no puedo ir un poco más con esto, pero... Como lo que quiero ahora es lootear... O lo que quiero es lootear. ¿Qué diferencia? Esto es otra cosa. Venga. ¿Está más registrado? Sí. Vale. Pedazo de mochilón. Me imagino que esto no es de lo más práctico, porque con esto nos van a ver a un kilómetro y media distancia. Pero es que ahora mismo... Madre mía. Kilbo, re bienvenido, tío. Re bienvenido. Bueno, lo que vamos a poner aquí por el suelo y si no... Si no voy a pasar, porque aquí no vamos a encontrar de lo que queremos. No, voy a perder aquí tiempo. Me vira las armerías. Este delante no quiero. Me vira las armerías. ¿Esto lo vamos a mirar antes? Sí, ¿verdad? O no. En esta caja, ¿no? O por lo menos esa no me la dirá la pina. Sí. Vale. Vale. Bueno, venga. Seguimos revisando el búnker. Mochilón, ¿eh? Vale, mira. Esa es la mejor mochila. Bueno, a lo mejor es la más grande. Que no quiere decir que sea la mejor, porque... A lo mejor es un poco más práctico llevar una mochila un pelín más pequeña. Vale. Ya tenemos uno, ¿no? Es de 25, sí. No voy a pillar otra... No voy a pillar otra. Mira por si hay comida o algo así. Calambre. Ok. Bueno, aquí nada... Sí, pues mira. Cola. Digo, aquí no creo, porque aquí guardan la lejía. Anda, que guardan la Coca-Cola con la lejía, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Esto no eran los más listos, ¿eh? Esto militar es... No son los más listos. La otra polán se me ha tomado Coca-Cola. Y te metes ahí un trago de lejía. Eh, compota de melocotón. Genial. Comida. Todo lo que sea comida. Que paso a estar matando pappets. Me viene bien. Pero hay que tener cuidado que no haga algo con las manos. Y tire el arma. Porque como voy ahí... Vale. Voy a hacer una cosa. Bueno, la escopeta no me cabe aquí. Digo, meto la escopeta ahí y me la llevo de momento. Aunque seguramente una... Una de esas armas cuando salga de este bunker la tendré que tirar. La escopeta o la que sea. Seguramente va a ser la escopeta. Porque se apunta súper mal con la escopeta. Pero bueno, una de esas armas... Alambre de finos. Una de esas armas... La voy a tener que tirar. Vamos por el suelo. Nada por aquí. Aunque a lo mejor si me puedo llevar todas... Lo que puedo hacer es irme a hacer un pequeño refugio. ¿Vale? Uh, mira que bien. Pack de vendas. Sí. Antibióticos... Y antirradiación. ¿Píldoras antirradiación? Yo no sé si ahora mismo sirven para algo. Sí, os digo la verdad. Si lo mezclas, choca, pick. Hay que ver. Me quiero en la armería. En estos sitios... Bueno... Vamos a ver si encontramos plomo o algo así para hacer balas. No estaría mal. Pero yo creo que aquí... En la base militar no sé si hubiera de encontrar aquí plomo. Sí, papel efectivamente. El otro era plomo. Es que parece papel, ¿verdad? Cuando le das ahí a crear balas... Parece que es papel. Aquí vamos a ir al escritorio. Vámonos a ver si vemos algo. Una de las almerías. Este bunker no es demasiado grande. Hemos venido... ¿Por ahí abajo? Sí. ¿Esto qué es? Dame cosas. MP5. Bueno. Si me diréis balas de MP5 en vez de dos millones de cargadores y ninguna bala... Bayoneta. Ya llevo una. No quiero más bayonetas iguales ya. Dame cosas. Otro pasillo. ¿Y tú qué eres? Otro pasillo. Cierra uno. Que si no lo vamos a volver locos. Vamos por aquí. Ya la vamos por el medio abierto. Soda. Bueno. Esto lo iremos bebiendo. Según nos vaya haciendo falta. Hay cosas que voy a tirar seguro. Me voy a quedar con la munición y poco más. Ahora mismo con la munición y poco más. No sé qué más se puede así craftear que mole, pero... Sí. En la cabeza llevo unas gafas de visión nocturna. Te díganos que sean demasiado útiles, pero... Pero bueno. Sí, la verdad es que parece que voy de despedida. Llevo ahí un... Ya tú sabes. En la cabeza. El chiste está armando sustancias. Ya te digo. Hay una farmacia encima, ¿eh? Que veas. Vale. Bueno, vamos a esta puerta. Dejo esa puerta abierta. ¿Dónde está la Almería? Venga, aquí, aquí, aquí. Aquí os quería llover. Aquí os quería llover. M9. ¡Sí! ¡Gracias! Esto es para acá con la necesidad que ya llevo. A ver, cierro un segundo. Sí, tío. Sí, 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 sí. ¡Hola! Grada de humo me la llevo. Tiene que molar. No sé si voy a ser capaz de lanzarla, pero... Tiene que molar. 357. Os voy a pillar de momento, pero... Creo que no os voy a usar. Pero de momento... Voy a pillar las balas. O sea, dos cajas. Aparte que más juntas. ¡Utro de M9! ¡Venga! Pues nada más para la pistola, ¿no? Yo creo que para matar zombies o cosas así. Como si no vamos mal. Vale, ya llevo riñonera. Ah, cae ese. Me hemos quedado ahí los zombies, ¿eh? Me hemos quedado un poco. Yo os digo la verdad. Porque no sé si hay alguien. ¡Uh! Hunting scope. Un... No sé a dónde se puede poner el hunting scope. No sé a qué armas. Me imagino que a alguna de estas no. Que será algún rifle. Vale, a ver. Vamos a empezar a meter balas... De... De 9 milímetros. Y de la AKS también. Hay que empezar a liberar espacio. Y para eso... Vamos a empezar a... A meter balas en los cargadores de 9 milímetros que he pillado, ¿eh? Eh... Vale, esto es para que... Tengo que reordenar esto porque es una locura. 9 milímetros. Lo damos. Ahí está. Perfecto. 9 milímetros. Lo damos. Ahora, ya me he librado un hueco. Perfecto. Y ahora, tú... Vas a ir al... 3. Si yo te pongo... Tiras el otro arma al suelo, ¿verdad? Pero bueno. Recarga. Ahora recojo el arma, ¿eh? No os preocupéis. Que estoy en ello. Que estoy en ello. Estamos trabajando en ello. Madre mía, vendas y todo. Hay alguien, ¿eh? Estoy haciendo pasos. He oído pasos, ¿eh? Estoy haciendo pasos. AKS. 15 balas. Bueno, menos de una piedra, ¿eh? He oído pasos. He oído pasos y no sé de quién son. ¿Qué? ¿Cuál es la entrada? Esta. Uh, qué susto. He visto el espejo y digo, ¡hay un tío ahí! Bueno, le he disparado de milagro. Madre mía. He oído pasos, ¿eh? Cierra aquí. ¿Esto la puedo cerrar también? Sí. Cierra ahí. Voy a lutear rápido el... Voy a lutear rápido la armenía que me queda. Y vamos a recolocar y veremos a ver si no salgo aquí. Me están esperando ahí, me están campeando y me arrasan cuando salga. Pero he oído pasos. No creo que fuera un zombie. Por el zombie lo llevo oyendo un rato y no... Y no les he oído pasos en ningún momento. Hay otro zombie que me ha dado a un zombie a golpe. Sí, sí, sí. Me ha parecido oírlo. La he empecé con la maleta. Si es que mira cómo voy. Es que mira cómo voy. Despacio, tío. Esto es para KS. La KS, en teoría... Sí, a ver. Falta un momento el agua. Para KS. Le acabo de oír, ¿eh? Corre. Lo damos, vale. Yo creo que lo veis también, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Bueno, esto lo podemos dejar por ahí abajo. Vamos a ir así de momento ahí. Vamos a registrar esto rápido. Vamos a ver qué hay. Se puede cargar algo bien. Y si no, pues ya veremos. No quiero más. Ahora voy a ir a estas cajas. Y nos vamos a ir a la puerta. Y mientras allí nos ordenaremos las cosas en la puerta. M1 rifle. Por aquí de momento. Esto lo hay en el suelo. A ver, vamos a ver. Uf. Nada de humo. No sé si las muelas o no, pero mola pillarlas. Está jugando el escondite. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. U, M9. Esto sí. Esto sí. Porque ahora abriré la caja de balas. Y la meteré en los cargadores. AKM, tío. ¿Otro AKM? El AKM no es el mismo que el AK-47, ¿verdad? El AKM no es el mismo que el AK-47, ¿verdad? No me quiero yo liar. Vamos, estoy casi seguro, pero... Por si acaso. Si es lo mismo. La sala del profesor chiplado. Paso. Le oigo perfectamente. Bueno, la entrada sigue cerrada. Por lo menos. Creo que nos vamos a quedar aquí medio ocultos. Voy a recolocar el inventario. Porque esto es una maldita locura. Lo que llevamos encima. Vale. Vamos a empaquear esto. Fuera papel. A ver cómo vamos del metabolismo y tal. Agua. Vale, bien. Esto lo que dan once. ¿No hay otra soda yo por aquí? Sí, once y once. Voy a tomar la soda. Uh, tengo que mear. Antes de que venga, no vaya a ser. Chicha, ya te patrociné Coca-Cola. Ya te digo. Saco Coca-Cola en todos los juegos, eh. Aquí, Miss Survival. Pero todavía no me patrocinan. Así que... Sí, sí. Voy a empezar a juntar todo ahora, pero voy a gastar algunas cosas. Vamos a tirar otras. Las que vea que no tengo claro. Munición de 357 y mierda de esa la voy a tirar. Porque si no, es que es una locura. No puedo ir aquí... ¿Veis balas del 357? Esto de 50. Mira, estas son de 50. Que en teoría deberían caer aquí. Bueno, si no llevo los cargadores enteros todavía. Pues oye. AKS, AK-47. Y no sé si me habéis respondido o no. Si el AKM y el AK-47 es el mismo arma. Me refiero. Que no es que haya AK-47. Es que es un AKM, el AK-47. Sí, sí. Ya, ya. Ahora lo del arma se me cayó otro día. Así que... La bala de 9 mililitros también sigue para la MP5. Ah. Bueno, ostras. Vale. 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 Vale, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues entonces... M1 rifle. Vale, tío. Y AKS. Bueno, AKS sí que tengo... Ostras, he tirado ahora el arma. Vale, sí. Cuando me tomo la soda. Bueno, fuera soda. Contra el AKS. Sí, sí. Mi intención es guardar una en la mochila para que no se me caiga. Eh... Ahora estamos liando, ¿vale? Vale. A ver que 47. Sí. ¿Lo veis, no? Cargamos ahí el este. Perfecto. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es... Dejar por aquí abajo... Todo lo que sean vendas... Mira, esto también hay 9 milímetros, ¿no? Perfecto. Tengo cargadores, yo creo. Y me habéis dicho que valen también para las de... Para la MP9, ¿no? Vale. Esto por AK-47. Vale. Hacemos... De AK-S. AK-S. Tenía uno de AK-47 también, ¿no? Por aquí abajo. Por la de AK-S. Vale. Estas las voy a abrir también. Un pack. La vamos a abrir. Bien. 9 milímetros. Ah, sí. Vale. Tech-9 y MP5. Perfecto. Pues venga. Un pack. Por el papel. Por aquí dejo plomo. Estoy súper tenso. Estoy oyendo. Ah, sí. Que necesito urinar, tío. Vale, cuidado ya. Que va a venir. Ahora entra y estoy meando. Y me mata ahí tranquilamente. Yo ahí meando. No, no. No me mates, por favor. Y el tío meando. Tiri, tiri, tiri. Creo que ya no es muy realista. Que debe llevar varias toneladas encima. No, hombre. No, a mí encima. Tanto no. Toneladas no llevo todavía. Han dicho que no son las mismas las armas. Vale, gracias a mí encima. Es que no me da a veces para leer todo. Vale, vale. Perfecto. Es que AKM no llevo. Y AK-47 llevo balas y tal. Aparte que me suena mejor el AK-47 que el AKM. Vale. Entonces, dejamos. Las escopetas las puedo dejar ahí. Aunque. Voy a recargar. Vamos a meter aquí cartuchos. Hay que dejarla recargada. No vaya a ser que nos encontremos aquí con algo. Y ya dejamos recargarita. Ahí está. Perfecto. Pero. La que me voy a poner encima. En MP5. ¿Esto puedo recargar? Tengo cargador entero. No. ¿Por qué? Si tengo aquí cargador de MP5. Con tres balas. Pero con cargador de MP5 al fin y al cabo. Cargale munición ahí. 23 de 30. Tengo más. Con cargador de MP9. Yo creo que los cargadores de la Deagle. ¿Cómo lo veis? Los tiro, ¿no? Todo lo que no sea munición que no lleve encima. Yo creo que lo vamos a tirar. Y la de la 357 igual. Bueno, por lo menos la bala de la 357 sí. ¿No? Esta de 50. Es que si no es una locura. Tengo más balas aquí de la de 50. Mira, me voy a llevar. Estas 30 balas de la de la 50. Me las llevo. Esta de 357. Fuera. Esta de 50. Fuera también. Estas sí las voy a abrir. Un par. Vale. Estos Hunter 55. No. Vale. Papel fuera. Una de AK-47. Yo juraría que aparte de estos cargadores de AKS. Tenía uno de AK-47. Pero bueno, eso los colocaría ahora en la mochila y fuera. No hay problema. Eso lo colocaremos ahora mismo. Vamos a empezar aquí a colocar cosas. Vamos a empezar aquí los cargadores en la mochila. Y me llevar abajo la comida y todo eso para abajo. Bueno, MP5. A ver, tío. Pon un cargador, por favor, en la MP5. Que me va a entrar aquí la gente y no tenemos nada. Ahí. Bueno, 23 balas de momento. Madre mía, tío. Aprovecha a firmar cuando orines. Así si ahora realista el juego. En la nieve sería mejor para firmar cuando orina. Sí, sí. Sería más fácil. Consejo. Tira la munición lejos del búnker. Así se puede tener que recojar. Si lo que recoja es lo que quiera. Yo lo que quiero es liberarme rápido, despacio y pirarme. Vale, 9 milímetros. Vale, vamos a llenar este cargador. Entero. Y así ya nos llevamos un cargador del MP5 entero, ¿vale? Nos da cargador cosas porque si no esto es una... Ya nos llevamos un MP5 con 30 balas. Ya vamos llevando cositas aquí. Genial. Vale, acá es. Vale, 9 milímetros. Vale. Pues lo vamos a cargar aquí. ¿Dónde la pistola? Load. Ah, no. Y nos vamos quitando cosas de aquí. Vale, esto es para AK-47. Me lo llevo por si... Para AK-47 me lleva cosas. Ah, mira, aquí. Aquí está. El cargador de AK-47 que no sé por qué pensaba que era marrón también. Aquí. Load. Perfecto. Vamos liberando huecos. Sí. Vale. Voy a llevar las vendas para abajo. Vale. Esto aquí. Esto hay que cambiarlo. Para que me quepan aquí. No. Perdón. Aquí. Y aquí las vendas. Aquí abajo me cabe algo más. No. Lo de escopeta. A ver, lo de escopeta me da igual tenerlo ahí. Join. Vale. Mira, esos tres cartuchos los tiro. No creo que me haya usado mucho la escopeta. Tengo 20 cartuchos aquí y otros 20 ahí. ¿Vale? Con 40 cartuchos más los que lleva la escopeta me parece munición de escopeta. Ya más que suficiente. ¿Vale? Me voy a llevar uno de cinta aislante. Creo que tenía otro por ahí. Yo creo que con uno me vale. Fuera. Y dejamos aquí abajo los melocotones. Vale. Ah, no. No me caben por el peso. Nada de humo. Vale. Vale. Esto se va liberando un poco más. ¿Vale? Sí que quiero llevar aquí las armas. En la chula todo esto, pero quiero llevar también... Vamos a dejar. Esto aquí. Súbete a la mochila todo. Todo lo que sea munición. Y aquí esto fuera. Vendas. Melocotones. Esto aquí. Esto. Y antibióticos. Papel fuera. Este está un poquito más ordenado. Ya me gusta un poquito más. Venga. AK-47. AK-47. Vale. Perfecto. Vamos a dejar aquí abajo los de AK. AKS, AKS. Vale. Aquí tenemos antibióticos y cosas. Vale. De momento me los voy a quedar. Vale. Vale. El H ahí. Pistola aquí. Antibióticos, ¿vale? Así las partes de arriba las dejo ahí ocupadas en cosas que no puedo usar. Vale. Esto para la Hunter 55, pero bueno. Tenemos hueco. En Deagle 50 también. Esto también. Vale. Aquí cargado. Uy, ¿se ha quedado como muy de ese hueco? ¿O qué? Se ha quedado ahí como verde. Vale. Y aquí otras cosas que no puedo usar tampoco. Por ejemplo, ahora las 357. M1 rifle. Para Deagle 50. Vale. Mira, 9 milímetros. Vale, pues mira. Para 9 milímetros. Que lo vamos a usar en este de aquí. 9, M9, M9 y MP5. Vale. Un LOA de estos. ¿Dónde los has unloadeados los de 9 milímetros? Los has unloadeados por jabalos, tío. Vale. Porque quiero llenar... Vamos a llenar otro de estos. Mira, vamos a llenar uno. Un cargador de pistola. Y dejamos un poco cargado el de MP5. Vale. Este tiene mejor pinta ya. 9 milímetros también. LOA. Vale. Tenemos dos cargadores. No lo tienes al suelo, chicha. Dos cargadores. Vale, perfecto. Pues lo que voy a hacer... Voy a ver si puedo guardar la escopeta aquí. Que no sé lo que me lo va a ocupar. Por cierto. 9, 8. Vale. 60 kilos pueden meter en la mochila. ¿Cuánto ocupa esto? ¡Lol! Lo que ocupa la escopeta. Prefiero llevar la KS y la MP5. Y la escopeta aquí guardada. Pues debería tirar algo más. Si quiero llevar la escopeta, ¿eh? En el... En el este. El cargado de la K47 está en el chaleco. Sí. Lo he... No, vale. La K47 la he puesto ya por aquí. Están dos aquí. Bueno, igual me lo has dicho antes de que lo pasara. Con un cartucho de arma es suficiente. Sí, sí, sí. Ya lo sé que es suficiente. Pero ten en cuenta que quiero dejar cosas... Eh... Una pequeña base por ahí, ¿vale? Entonces... Munición de esta de 50... Yo creo que... Que fuera. Llevamos 30... Y un cargador... De 7. No llevo... No llevo ni siquiera arma de 50. Oye... Vale, sí. Esto, perfecto. Vale. Bala de rifle... Debería liberar... Todavía... Dos huecos más. Esto no lo puedo juntar, ¿no? No. Digo, porque hay tres vendas en uno y dos en otro. Mira, las pildas de antirradiación... Fuera. Llevo otro de Deagle aquí. Bueno, de momento lo podemos poner ahí. Esta pala es aquí. Si libero un hueco... Más... No, dos más. Ostras, tengo que recolocar esto a ver cómo lo hago para que me quepa. Hay que ponerlo. Vale, voy a tirar un cargador entonces. Mira. Esto, esto. 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 Fuera el cargador de M9. Ya llevo... Eh... Bueno, espérate a ver si la pistola la llevo cargada, claro. ¿Me va a tirar un arma al suelo? Ya lo sé. Pero, sí. Vale, lleva cargador ya. Perfecto. Vale. Pues pistola ahí. Esto a las manos. Munición. La escopeta cargada también. Y estas... Fuera. Y así metemos esta aquí. ¿No cabe? La verdad es que no cabe la escopeta aquí, tío. Si esto en teoría es lo que ocupa, ¿no? ¿Cuánto pesa? 3,9. ¿Por qué no cabe la escopeta aquí? No me digas que son cuatro huecos. Voy a tirar esto un segundo, eh. Ahora lo recojo. No. ¿Por qué no cabe? La escopeta aquí. A ver si la llevo en la mano. A ver. Tírala aquí. No. ¿Por qué no me deja poner ahí la escopeta? ¿Y cuándo podrán hacer una base? No lo sé. A ver si en el futuro lo ponen. Ah, sí. El chubasquero me lo voy a quitar. Sí, sí. Que estoy en amarillo ahí. Fosforito. Y madre mía. Se nos ve demasiado. Demasiado. Aunque el chubasquero... Tiene cosas dentro, tío. Tiene cargador de MP5 y balas. Es que... Ojo. Aunque el chubasquero de MP5 está vacío. ¿Y esto? Ah, bala de 9 milímetros. Ostras. Vale, pues mira. Cargamos este un poco. Tenemos aquí una bala. Loa. No sé por qué la escopeta... La llevo colgada de la espalda, sí. Lo sé. Pero la quiero meter en la mochila. Viene alguien, ¿eh? Se está moviendo alguien por ahí. Vale. Digo yo que la puerta, si la abren, la oiré, ¿no? Digo yo. Vale. Pues no sé por qué la escopeta... La he soltado al suelo y no me deja... No me deja ponerla en la mochila. Esta sí. La MP5 sí. Bueno, bueno. Diremos con la MP5 en la mochila. Me pondré el AKS. Y llevaré el AKS y la escopeta. Vale. Pues tú al 4. Y tú al 3. Y me la voy a cambiar esta de sitio. Aunque luego creo que las cambia de sitio cuando le da la gana. Pero bueno. Ahí. ¿Esto tiene 29 balas? ¿No tengo balas de AKS? No. Me da uno de rifles. Bueno, pues recupérate todo. Me lancha de nuevo. Balas. O sea, cargador, cargador. Cargador MP5. Cargador de 9. En el momento voy a llevar esto. Y como me cabe, me llevo esto. Vale. Ahora sí, ¿eh? Ya vamos con cosas. Vamos llenos. No se puede rotar. Se puede colocar como... Como te pone. No te deja mover la... La hacha. Pero bueno. Prepara la hacha para luchar. Lo llevas tú, claro. O sea, va a venir un tío a atacarme. Que lo mismo viene con una escopeta. O con un AK-47. Y yo con una hacha ahí de piedra. Hombre. ¿Dónde has visto tú eso? Prefiero hacer ruido y matar. Que no hacer ruido y que me maten. ¿Pensáis que me va a estar campeando hoy? Ah, sí. Tenemos aquí yo todavía todas las 8 balas. Que las tengo que colocar en algún lado. Vale, aquí mismo. Me da igual. MP5. Ya tenemos cargador extra. Así que... Esta la voy a poner aquí. Luego las podemos sacar. Así que... Ahí está. Liberamos un huevo. Vale. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? ¿Salimos por la puerta? ¿Salimos por la trampilla? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo veis? Uy, estoy nervioso. ¿Qué puede haber alguien aquí? Bueno, ¿hay alguien por ahí? Seguro, porque estoy oyendo. Estoy oyendo a alguien, así que va a haber alguien seguro. Voy a beber agua. Voy a ver la vejiga cómo está. A ver si es que... Que tengamos que ir al baño. Cuánto aguantamos bien. Cámbiate de server. Desconóstate ahí. Creo que no te puedes cambiar de server. Que si te cambias de server, sales desnudo. O sea, las cosas que tienes son para tu server. Uy, pensaba que era un pibe. Pensaba que era un pibe. Venga, tío. No me voy a gastar balas de estas, tío. En serio. ¿Qué es lo que se ha pasado aquí? ¿En serio? ¡Va! 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 Está rico en agua, ¿eh? Venga. A lo yo. No. En serio, tío. A ver. ¿Quién ha metido todos estos zombies aquí en la puerta? A ver si se ha colado para adentro el pibe. Júrate. Pensaba que era un pibe, ¿eh? Cuando estaba en la puerta ahí, tío, ya está. Aquí está mi muerte. Y que el tío estuviera ahí, me amosquea un poco. Vamos a poner unas vendas. Bueno, ya sé que voy a soltar el arma, pero es que si no, no me deja sacar una venda afuera. Ah, bueno, no. Ahora no la tira, claro. Tengo hueco. Los zombies están buggeados y te siguen igual. ¡Ah! Joder, pues vaya tela, ¿no? Sí. Pues he gastado aquí un montón de balas, ¿eh? Tenemos 15 balas. Ya caes y no tengo más. Lo cual es un fastidio. Lo que pasa es que esto lo sacas a la mano. A ver, ¿la vuelvo a guardar en la mochila si yo hago eso? Sí, vale. Y si saco... Voy a probar. Si saco esto y cambio de arma, la guardo en la mochila o la tiro al suelo. Aquí algo... Ah, vale, una se la queda en la mano. Vale. Pero si yo ahora me escondo esto... No, no se lo esconde. Vale. Y por supuesto la AKS no me cabe aquí. Ah, pues sí. Vale, vamos a ir con la MP5. Aquí tiene más balas. Usa la pistola más sencilla apunta a la cara. Es más sencilla, pero dispara menos. Yo... Sí, pero esto no lo puedes hacer aquí, son torres. Aquí si te vas de... Si no sería súper fácil, vas a este búnker, llegas aquí, te saltas a otro búnker y así vas pillando otra cosa. No, no. Aquí si te vas a otro... Si te vas a otro servidor, pierdes todo. Una aguja. No creo que tengan nada, pero oye. Ya que los he matado. Vamos a mirar. Y ahora a ver cómo salimos, eh. A ver cómo salimos ahora. Este pobre no tiene nada. Bueno, tiene una millonera, oye. Vaya tela. Vaya tela. Estoy por poner casi la pistola por aquello de si viene algún zombie. Puede estarle al zombie. Vale, sí, perfecto. Tío, ¿en serio? Joder, es que no... Te dejan moverte, eh. Que sí, que te tengo que dar la... Jodida cabeza. Como haya quien fuera dirá, madre mía la que está liando el pájaro este. Nada por aquí, nada por aquí. Estaremos heridos, por supuesto. Me ha gastado todas las vendas, macho. No lo puedo creer. Bueno, vamos a liberar un hueco. Vale, júrate. No me caes que me estoy curando. ¡No me caes que me estoy curando! Bueno, por lo menos no me he puesto la venda. Ahora me he servido a pasto de estas curas. ¡Te agaches, tío! Al puntar de cerca no te creas tú, que es muy fácil, eh. No te creas tú. No te creas tú. Vale, botan, no sé qué. Malotos de la moto. Pues están todos los zombies aquí, tío. Es increíble. Todos los malditos zombies aquí. Vale. La mala venda sí que hay, por lo menos. Por lo menos no me la había acabado de poner. Así que así la puedo aprovechar para todo este daño extra. Me han dejado ni curarme, eh. Decían, ahora, ahora, que se está curando. Bueno, pues sí. Puedo usar la escopeta, pero... Pero es que se apunta súper mal. Pero bueno. No, espera. Vamos a cargar la pistola. Primero. Escopeta. No, no tiene la pistola, tío. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Me ha movido el cargador ahí de sitio. Y ha ocupado el sitio de la pistola. Y la pistola me la ha tirado. Se las mamones. Son cosas que yo creo que hay que corregir un poco, eh. Vale. La cabeza está aquí. Venga, vamos con escopeta. Al final... Vale. Se ha ido ahora. Creo que de hecho es el momento bueno para salir, eh. Que como haya un pollo aquí vamos a flipar, pero... Como haya un pollo esperándome... Yo os lo juro que he oído pasos y tal. Yo no sé si es que eran los zombies que están bugueados y los pasos que irán de los zombies. Uy, el dron. ¡Qué susto! Venga, más cosas que delante de mi posición. Si solo con los disparos que he hecho ya yo creo que me tiene que haber oído medio servidor. Hombre, estaba ahí bastante encerrado. Si no estaba cerca... Mira el dron. Dale que majete. No, no, no. No, no. Que no estoy, que no estoy, que no estoy. No estoy, que no estoy. Que sí, colega. Vale, ahí abajo está. Vale, pues nos vamos a mover, eh. Nos vamos a mover. Nos podemos ir... Bueno, podemos hacer una cosa. Y es poder hacer una... Podemos hacer una... Un pequeño refugio, ¿no? Para guardar alguna cosa, ¿no? Estaría guay. Vale, ya sé dónde voy a ir, yo creo. Voy a ir a la izquierda. Uf, tengo que atravesar esto. O sea, tendría que ir para allá para donde yo quiero, eh. Sí. Tenemos que ir para allá, así que vamos a rodear por aquí. Vamos a hacer un pequeño refugio para dejar algunas armas y cosas así por si me matan para poder recogerlas. Y si alguien las roba, pues están ahí en una caja, pues si me las roban, pues que me las roben. ¿Qué vamos a hacer? Pero ir así de cargado es tontería, o no podemos recoger prácticamente nada ya. Así que vamos a ir con un par de armas y dejaremos ahí, pues eso. Yo que sé. Dejo el MP5 o alguna cosa así. Chicha, si le disparas a otro lo puede destruir. Hombre, imagino que sí, pero disparándole un montón. Porque no será fácil a lo mejor darle, no lo sé. Bueno, no lo sé si se puede destruir o no. No lo voy a intentar de todas maneras. Cierra la puerta y busca la trampilla. Va, paso. Paso, paso. Bueno, que cual me lo habría dicho antes, cuando estaba ahí todavía. Chicha, los zombies. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Vale. Vale, voy a ir a un punto para crear el... Para crear ese pequeño refugio. Vale, que tengo pensado. No, 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 estoy, no estoy, estoy, estoy. Ya te ha visto, pues corre. No, pues arriba no corre el mamón, eh. Pues arriba no corre. Ya pasó. Ya pasó. Me hace mochila que llevo, eh. Aunque ya digo que iría más cómodo que una mochila un poco más pequeña. Y el chubajero ya lo tiraré, pero es que el chubajero tiene huecos. Chicha, ¿cuál es el objetivo de este juego? Sobrevivir, Alejo. Sobrevivir y matar, si te encuentras a un jugador y tal, pues si lo matas, pues mejor. Que es multiplayer, recuerdo que es multiplayer, eh. Que este servidor, además es un servidor bastante activo. O sea que busqué un servidor porque empecé una partida el primer día con un servidor un poco menos activo. Y luego me hice otra partida nueva en uno que hubiera más gente. Para poder encontrarme gente por ahí, si voy por ahí. Lo que pasa es que a lo mejor estoy un pelín alejado. Estoy en la parte de ahí, en una esquina del mapa y ahí a lo mejor. Pero el objetivo de momento, pues eso, equiparse y luego un poquito de salseo. Pues eso. Encontrarse con gente e intentar matarla. Y equiparse mejor y si te matan, pues a volver a empezar y así. Lo bueno es eso, que van a añadir vehículos y espero que añadan también la posibilidad de hacer bases y tal. Vale, me quiero ir más lejos. Vale, tengo pensado más o menos dónde quiero ir. Para hacer el refugio. Refugi, refugi. Ahora me voy, lo veré en YouTube. Besazos a todos. Meria, muchas gracias por pasarte. Muchísimas, muchísimas gracias. Besazo. Vamos a ver qué tal. He quedado por el pito al campo. 170 puntos de fama. No sé por qué muevo eso, si solo mover la cabeza me vale. Y nos iremos... Ya nos iremos a ver si encontramos a alguien en la presa o algún sitio así. Que... El mapa es gigantesco. Casi no se encuentra personas. Hombre, esa es la historia también. Que ahora mismo lo... Hombre, los... Los servidores son de 64 personas. Aunque claro, 64 personas nunca hay conectadas a la vez. Aquí en este, pues a lo mejor hay 20 o 30 o yo que sé. Entonces, bueno. Pero bueno, lo bueno que es Coom... Ya digo, lo están desarrollando bastante rápido. Con lo cual, según yo vaya descubriendo contenido, me vaya equipando, vaya luchando, vaya haciendo cosas... Irán metiendo más y lo iremos descubriendo... Así guay. Me estoy desviando un pelín. A dónde quiero ir. Un pelín más. Tensión con los... Con los malditos... El primero... El primer zombie... Me ha pegado un susto. Me ha descargado ahí medio... Medio cargador de la K, ¿eh? Y yo aquí está. Vérenla por mí. Y luego era un pobre zombie. Pobre pape, que no sabe lo que hace. Que no sabe lo que hace, pero que si te pillas te revienta, claro. Esa es otra. ¡Uf! Chicha, si juntas los subiendes de fama, el chi de tu cabeza cambia de color. Ah, qué guay. Bueno, ahora mismo no lo veo. Yo tantas veces llevo el casco, la mochila esta que me tapa y no sé qué. Chicha, véndate la vida, no sube. ¿Cómo que no? Llevo 80, ¿no? Sí, a ver. Metabolismo. Sí, sí, está tratada. Sí, sí. Tiene que subir seguro. Ahora comeremos y tal. Si vemos que tal, ahora como o lo que sea. No os preocupéis. Que igual no sube porque... ¿Aquí de dónde quería venir? Y ahora aquí, un poquito escondido, nos haremos el refugio. Tampoco no que venga mucha gente aquí, porque está escondido. El búnker ya está... Ya veis en C1, pero más atrás. Tampoco sé lo que me hace falta para hacer un refugio. Espérate tú ahora, que ahora llegaré aquí y me habrán faltado un millón de cosas, pero... Pero bueno. Nos haremos un pequeño refugio por aquí. Vale, que más o menos el mapa lo tengo localizado. Vale, perfecto. Pues vamos a ver. Shelter. Vale. Palos cortos, palos largos, cuerda... Vale, así que a cortar palos ahí como un loco. Y... Luego quiero hacer una caja. Esto no puedo. Anda, pues hacer una de metal. Haremos una de estas. Wooden Plank. Ostras, ¿cómo hago los tablones? Me imagino que hago madera, ¿no? ¿Esto es Wooden o Wooden Planks? Sí, pero el Wooden Plank... Vale, vale, sí. ¿Y el Wooden Plank? Wooden Sticks. ¿Cómo se hace el tablón de madera? Que no lo veo. Aquí nada. A ver, que me quiero hacer una caja. Si no puedo hacer una caja... ¿Para qué quiero hacerme el refugio? Pues también va a resultar ahí, ¿no? Pero... Botas improvisadas. Vas en rojo, chicha. ¿En rojo de qué? En rojo de sodio. Sí, necesitamos carbohidratos. Sí, sí. Hay que comer. Hay que comer. No, pero la salud... Mira, la salud del 85, ¿eh? La salud está subiendo, ¿eh? No me da falta carbohidratos. Lo que no sé si llevo algo que me vaya a dar carbohidratos. Llamo la compota esta de melocotón, que yo no sé si va a dar muchos carbohidratos. Cortes de frutas. Ahora, cuando acabemos esto, comemos. Lo que quiero saber es cómo hacer el tablón de madera. De momento, tres horas directo. Poca broma. Sí, sí, Javi. Poca broma. No veo el tablón de... No veo el tablón, ¿eh? De madera. Mira, el lead plate. Que este es el que... Vale, madre mía. Papel. Veo el bundle de wooden planks. Que esto es... Varias... Varias tablones juntos. Vale. Pero el wooden plank. El... El talón de madera. ¿Cómo lo fabrico? Si alguien sabe cómo fabrico el talón de madera, que me lo diga. Porque ahora mismo... No veo cómo fabricarlo. Veo el... Juntar varios tablones. Pero el tablón no. Small bundle. Dos racks. Tienes que talar árboles y cortar los troncos grandes. A lo mejor te lo dan con eso, ¿no? Dani con Fital. Vale, perfecto. Perfecto. Pues venga. Vamos a cortar en algún sitio que haya un par de árboles grandes juntos. Para que me lo deje todo más o menos... Venga. ¿Y me da los tablones ya directamente o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Wibrino, ¿sabes? Puede matar a un zombie, trocearlo y cocinar su carne en la alimentación. De eso lo hicimos el primer día, Wibrino. Te recomiendo que no te pierdas los directos porque luego pasan estas cosas. No te he enterado de lo que hemos hecho y lo que no. Ah, mira. Cutting to wooden planks. Ah, vale. Lo puedes cortar aquí directamente. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Joder, es que no sale en crafting. Si no se puede vivir. Vale, perfecto. Vale. Se habrán dado también para los lagos, para los cortos y todo. Vale. Es malguden, es malguden, es malguden, es malguden. Mucho small, algún long. ¿Se va a suficiente esto para hacernos ya el refugio? Ah, sí, nos faltarían las cuerdas. ¿Qué? ¿Son dos de estas o dos de estas? Vale, perfecto. Tribarrope. Estas son los smallguden, malguden. Vale, craftea. Tenemos que hacer dos cuerdas. Sí, Armando, eso lo he comentado a Kefir hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. La comida y la bebida lo he comentado hace mucho tiempo. Pero no decido yo ahí. Dos cuerdas. Vale. Ahora, dos cuerdas. Diez palos largos, seis palos cortos. Diez puerdas también. Ahí, a tope. A ver si entre los dos me da para hacerme todo. Venga, que me quiero hacer aquí un refugio. Y me quiero hacer un... Vale. Voy a hacer una cosa. Vamos a pillar... ...unos cuantos de los largos. Vale. Me los voy a llevar para acá. Pues si no, no los voy a pillar todos a la vez. Bueno, a ver si me caben. Creo que no me tire nada al suelo. De las armas ni nada de eso. Vale. Vale. Hace uno de cortos también. A ver si me lo puedo llevar. Como no me soltaron al otro lado. Vale. A ver, uno de estos... No creo que esto me quepa, ¿no? Esto no sé cuánto ocupará, pero... Bueno, no lo sé. Esto ocupa tres, creo, o algo así. A ver, tira la hacha un segundo. No lo pierdas, eh, chicha. No lo pierdas. No, esto ocupa un huevazo. A ver si te ocupa un poco menos. No, me ocupa cuatro también. A ver, tira las balas también. Ahora sí. Me llevo este... ...y me llevo este. Vale. Ahora, aquí. Lógicamente. Voy a... ...un craft. Así lo hemos dejado todo aquí en el suelo. Todos los palos largos, los palos cortos. Y ahora qué nos falta. Un craft. Perfecto. Vale. Lo tengo bastante. Para la caja tampoco. Así los planks hay que hacer. Vale, pero la caja... ...la haremos luego. Quiero hacer primero el refugio. 10 largos y 6 cortos. Pues no sé lo que hay, pero... ...un montón. 5 y 5. Vamos. Hay como 8 y 5. Y son 16. Vale. Pues vamos a cortar algún seto. Para eso no necesito mi hacha. El hacha. Dice unas balas aquí, ¿no? O algo así, ¿no? Vamos a tirar aquí unas balas. Sí. Ahí está. Vamos a cortar algún setillo de estos. De los que se puedan cortar. O algún árbol pequeño, venga. El robot espía con 5 balas de escopeta te lo cargas. Hombre, ¿y tú eres el que me decía, güibrino, que no hiciera ruido? Pues curiosa forma de no hacer ruido. Cargarme al robot espía. No me lo quisiera cargar, ¿eh? No me lo quisiera cargar. Vale. Ahora. Déjate esto aquí. Hazte. Con esto ya me tiene que llegar seguro. Me hago. Esto. Me lo llevo. Lo suelto. Bueno, lo voy a dar a un craft. Directamente. Vale. ¿Dónde hemos cortado el otro, por cierto? Aquí. Ahora. Uno de long. Y con esto, en teoría, nos debería dar ya, ¿eh? Voy a dar a un plank. Me imagino. Pero no debería dar. Esto que estoy haciendo es simplemente reunir los palos para poder llevármelos todos juntos a la vez. Vale. Los pillo aquí en las manos. No quiero soltar las cosas de la mochila, por si acaso. Y ahora aquí lo descrafteo. Lo suelto. Y en teoría me debería dar ya para hacer el refugio. Ahí está. Refugio. ¿Lo podré mover el refugio? Él también revela tu ubicación. Es una cámara, sí. Pero es mucho más fácil oír uno disparo de escopeta que un drone. Bueno, ¿eh? Vale. 20 kilos pesa esto. No sé cuánto... Esto lo podré yo... Bueno, espérate. Aquí. Vale. Oh, mira. Aquí ha salido. El refugio no tiene nada, ¿eh? Simplemente... Refugio aquí. Y ahora la caja. No la vamos a dejar demasiado evidente. Porque el refugio se verá. Pero la caja no quiero que se vea. Vale. Uy, lo puede destruir. Imagino que la gente no. Vale. Para hacer la caja... Necesito... 8 planks... Y... 2 cuerdas de estas. Vale. A ver, para esto también le hemos gastado cuerdas. Vale, perfecto. Pues venga. Para cuerdas ahora nos las haremos. Que si sí que nos pueden... Las podemos pillar. No sé cuántos planks hay. Pero vamos a cortar alguno más. Habremos cortado dos o tres. Ahora vamos a ver. Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos planks hay? Aquí. Hemos hecho tres aquí. Cuatro. Cinco. Vamos. Con otro más, más o menos, tendríamos los que hacen falta para la caja. Esta cosa que pasa la primera vez que lo hago, tarda un poquillo más. Pero bueno. Tícharos de que fir deberías devolverte algunos planos de modificación porque perdiste muchas armas modificadas. A mí por suerte no me pasó, pero me imagino la pérdida. Pues sí, he perdido muchas cosas y yo pierdo, yo pierdo, pierdo muchas, muchas, muchas cosas. Cuando pruebo las alfas, la versión alfa de los, de las actualidades, siempre pasa algo y muero porque hay bugs, porque hay cosas y pierdo cosas. Pero eso la gente no lo tiene en cuenta. Yo pierdo muchísimas cosas. Pierdo mucho tiempo grabando los vídeos que no puedo jugar. Pierdo mucho editando los vídeos que no puedo jugar. Pierdo muchas cosas y no tengo tanto avance como si no grabara. ¿Sabes el problema que hay, Alejo? Que hay gente que es idiota y si yo, por ejemplo, solicito los planos o solicito una compensación por todo lo que he perdido, tened en cuenta que yo tenía unas 400 armas modificadas. Bien, pues todas las modificaciones las he perdido. ¿Vale? Eso la gente no lo tiene en cuenta. Pero ahora, que si yo solicito algo a que fir le digo, oye, compénsame y me dan algo, ya van a decir, claro, es que a ti que fir te lo regala todo, es que no mira, prefiero no pedir nada, pierdo un montón de cosas, las pierdo, me da igual. Tengo suficientes ganas de jugar como para recuperar eso y más. Así que... Pero bueno, pero bueno, Damián Ariel, tío, está regalando una suscripción a Borja01. Pero bueno, pero bueno, Damián Ariel, te perdes una pedazo de hola, sí señor. Sí señor, ahí va. Creo que es la primera suscripción regalada del canal, eh. Ahí va, ahí va mi hola, tío, ahí va mi hola. Sí señor, pues Damián Ariel, muchísimas, muchísimas gracias y... Y Borja, bienvenido, tío, bienvenido, sí señor. Te ha regalado una suscripción, creo que este mes ya no se puede, pero el mes pasado si te regalaban una suscripción, podías aumentar el tiempo de suscripción un mes solo por un dólar o algo así. Así que... Damián Ariel, tío, Damián Ariel, perdón, un besazo y muchísimas gracias y Borja, bienvenido. Black Rue, llevamos tres horas, ¿vale? Que el uptime todavía no lo tengo activado, ¿vale? A ver si me pongo a configurar, me falta dos cosas por configurar y no puede... Llevamos tres horas y cuarto directo, ¿vale? Muchas, muchas, muchas gracias, ¿eh? Primero, creo que es el primer sub regalado, ¿vale? Vale. Dos cuerdas necesitamos, vale. Pues las dos cuerdas sí que nos las vamos a hacer en algunos setos. Vale, con... Bueno, igual quedaba aquí alguno de los que habíamos roto, ¿no? De los que habíamos cortado. Para hacer alguna cuerda. No sé. No. Me imaginaba que no iban a quedar... No iba a quedar nada para... Para pedir una cuerda. Quisiera cortar la muncheta, no quería cortar más árboles. Voy a cortar un setillo de aquí abajo. Aquí solo veo árboles, ¿no? Estos no se pueden cortar. Ahí, me vamos para allá. Como los árboles luego vuelven a crecer. Cortamos un árbol y ya está. Crack, también Ariel, tío, crack. Mastodonte, titán, número uno. Ya estoy haciendo salud, ¿veis? Y la salud se estaba recuperando. Se estaba recuperando. Lo que no sé cómo se ve la gente del servidor. Sé que hay una página para ver... O sea, algún comando para ver la gente que hay en el servidor. Para ver los puntos de fama que tienen y esas cosas y la gente que hay. Hay trocos flotantes, ya lo sé, ya lo sé. Pasa como con las maletas de mi survival, tío. Pasa exactamente igual. Creo que eran dos... Que eran dos cuerdas para esto, ¿no? Sí. Bueno, pues de momento tenemos una. Espero tener hueco para... Dime que tengo hueco para una cuerda. Sí. Genial. Esto fue en Malguden. Si es en Malguden, rompemos alguno de los grandes. Sí, vale. Long. Vale, lo rompemos. Los largos. Es que pide palos cortos. Partimos los largos. Y con eso no debería llegar. A ver si con esto no llegará. Sí. Perfecto. Bueno, entiendo tu forma de pensar y espero que pueda recuperar el pronto lo perdido. A ver. Tampoco me... O sea, a ver. Es un fastidio porque son muchas almas modificadas y me da rabia perderlas. Bueno, no pierdo las almas. Pierdo las modificaciones. Pero bueno, como tengo tantas cosas de haber jugado tanto tiempo y haber jugado más o menos bien, creo yo. Pues mira. He perdido las modificaciones. Pues las he perdido. He perdido más modificaciones. No te digo que nadie, pero más que casi nadie. Así que... Sí, sí, al mando. Ya te he dicho antes que se lo he comentado. Del hambre y la bebida, ya te he dicho antes que se lo he comentado. Me lo vas a preguntar que te lo he dicho antes que sí. ¿Se puede jugar en primera persona? Sí, sí, claro. Que se puede jugar en primera persona. A mí para craftear me gusta mucho más en tercera persona. Si te digo la verdad. Pero bueno, cuestión de gustos, imagino. Esto era esto. Y las planks. Vale, pues a ver. Vamos a donde las planks. Que deberíamos suficientes. Vale. Cajita. Ahí estamos. Vale, esto dice que la de metal es para guardar objetos de manera segura. Que a lo mejor no te la pueden abrir, la de metal. Desde luego la normal esta seguro que sí. Esta te la pueden robar. Pero esta... Bueno, no tenemos metal scrap ni nada ni clavos. Y tenemos... Lo intentaremos hacer. A ver si me deja fabricarla. Pero bueno, al momento... Tenemos esas. Esta me la puedo transportar. 11 kilos. 11 kilazos. Madre mía. Vale. Vamos a comer algo para liberar espacio también. Vamos a... Esto hay que abrirlo, ¿no? ¿Cómo abro la compota? ¿Con un cuchillo o algo así? Es que no me acuerdo si tengo que tener el cuchillo en la mano, la compota en la mano o qué. A ver. Ahora. Vale. Tienes que comerte el cuchillo en la mano. Eso también. A ver, si ya lo tienes en el inventario. Necesita dinamita para abrirla de metal. Vale. Has perdido avances, pero has ganado un amor de tus subs. Gracias, Javi Munguía, tío. Hablando grande. Vale. Ahora ya sí me la puedo comer. A ver, voy a comer una. A ver cómo me sube esto. Me imagino que si me comas la lata entera no me vaya en el estómago, ¿no? Una gran 13%. Uy, tenemos que mear. Tenemos que mear. Ahí estamos. Ahí estamos. Me ha entrado hambre al ver ese emoticono. Cuchillo, mano y la lata. Sí, güibino. Es que no me acordaba. Sé que tenías que tener algo en la mano, pero no me acordaba qué. Vale, metabolismo. Con esto, mira, carbohidratos. Estamos jodidísimos de carbohidratos. A ver si pillo algo que nos suba los carbohidratos. Pero bueno, con esto me imagino que algo nos... A ver si va digiriendo. Y pocos carbohidratos tendrá esto. Pero bueno, voy a comer todo. Me imagino que tendrá pocos carbohidratos. Una lata de melocotón... De compota de melocotón. Pero bueno, todo lo que nos dé, perfecto. Ya pillaremos más comida. De momento vamos a lo que vamos. Y ya está. Tengo comida esta militar, pero esa me la quiero guardar. Esto aquí. Y esto... Uh, ocupa 4. Ocupa 4. Maldición. Si tengo mucho cargador... Mira, tengo aquí un montón de cargador de B9 de la pistola. Mira, tengo aquí 200 cargadores de la pistola. Me parece que no me hace falta tantos cargadores de la pistola. Dime qué es tocar de aquí. ¿No? ¿Tampoco? A ver. Ah, vale. El peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso. El peso, el peso, el peso. Deja tirar cosas. Deja tirar cosas. Esto por el peso, chicha. No, ocupa 5. A ver. AK-47. MP-5. M9. Con dos balas. Tengo este. Ah, tengo dos de estos, tú. AK-47. Ah, no. Y otro para Dragonoth. No tengo AK-47. Si lo encontramos, pongo más verde. Deja hasta aquí. No me cabe aquí la caja tampoco. ¿Cuánto ocupa la caja? Que la caja igual no ocupa 5, ocupa más. A ver. Ya por curiosidad. ¡Hola! Pero bueno. ¡Madre mía, tío! ¿Cuánto ocupa la caja? Meto una patada así. ¿Y cómo hago para guardar cosas dentro? Por cierto. No sé cómo guardar cosas dentro. Si meto algo así y lo guardo. Ah, pues sí. Lo metes directamente. ¿Y acá? Vale. Esto para recogerlo. Vale. Sí, pero no sé cómo llevármela. Ocupa un montón. Pero bueno. Bueno, pues guardamos armas dentro. Ahora sí la puedo luego llevar de aquí. No lo sé. Pero voy a guardar aquí algunas cosas. Voy a dejar... El MP5, por ejemplo. Me voy a llevar la escopeta y el AKS. ¿Vale? Y ya está. Y la pistola la voy a dejar también. Vamos a dejar aquí bastantes cosas. No sé por qué la pistola... Por cierto. No, está cargada. Cargala bien. Vamos a dejar aquí cosas y cargadas. Ahí está. Venga. Vamos a dejar ahí. Una pistola. ¿A qué va a tirar al suelo? Vale, la tengo en la mano. No puedo hacer nada si la tienes en la mano. ¡Ah! Acabo de ver. Mira. Lo de los jugadores. Fama. 185. No sé qué. Ah, no. Estos son los eventos. Vale. Estos son los eventos. Bueno. Bueno, pues... Perfecto. Ahora te lo ha visto la chicha. Vale. Ahí. Vale. Perfecto. Inventorio. Inventorio. Inventorio, Yukino. Vale. A la caja. Y esto imagino que no desaparecerá. Vale. Pues M9. Voy a dejar eso. Con... A ver. Saca la munición. Una pistola como está. Un lo adamo. Vale. Le dejo un cargador vacío. Vale. Me voy a llevar la... He dicho que me voy a llevar la M5 o la dejo aquí. La M5 la dejo aquí. Vale. ¿Cuánto ya dejo todas las balas? La M5. ¿Qué os parece? O me llevo la M5. Mi pregunta es cómo abrir la caja. Me imagino que ahora sí que podría abrirla, ¿no? Bueno. A abrir la caja. Vengo aquí. Y simplemente hago así. La abro y recojo las cosas. No está muy desarrollado. Pero bueno. Mira, Google. Los yatanos, pan, cereales y frutos secos dan carbohidratos y muchos. Y bueno, ya lo iremos buscando ahora. Ahora iremos a buscar carbohidratos. A ver si tengo que me dé. Vale. Voy a dejar la escopeta. Y no sé dejarla en mi... Es que no sé cuántas balas. No tengo suficientes balas como para llevarme el... ¿No me has tirado el AKS, no? Sí, sí me has tirado el AKS, sí. Tengo 14 balas solo. Yo creo que de hecho lo que voy a dejar es el AKS. Aquí. Voy a dejarla en el AKS. Vale. Dejo el AKS. Dejo los cargadores de AKS. Y me voy a llevar el MP5, la escopeta y la pistola. No, la pistola ni siquiera. La pistola la dejo aquí también. Y ya está. La pistola. Ahí. Lo que sí. Si dejo el MP5, pues me llevo este cargador. Cargamos aquí munición. Vale. Y me llevo estos cargadores. El hacha sí que me lo llevo. Esta munición la voy a dejar aquí. Si me la roban, pues que me la roben. No la puedo usar ahora mismo. Son de cosas que no puedo usar. Así que fuera. Esto me lo llevo. La de 357 se va a quedar aquí en la caja también. Esta al 24%. Todo esto lo voy a dejar aquí. Me lo roban. Es que me da igual. M1 rifle. Un montón de municiones y de cosas que no... Es que si me matan, esto me lo van a robar. Así que... AK-47. Esto sí que me lo llevo. Esto me quiero... A ver si pillo un AK-47. Vale. Hola. Otro de MP5. Me lo voy a llevar. Bueno. Tengo suficiente. Voy a dejar uno aquí por si acaso. El scope me lo llevo. Otro de AK-47. Comida de vida. Voy a dejar aquí de escopeta cartuchos. Que tengo un huevo. Vale. Tenemos cóctel, no sé qué. Y yo creo que nos vamos a ir así. Llevamos un poquito más ligeros. Vale. Llevamos antibióticos. Bueno, llevo antibióticos. No sé si llevo otra por aquí de antibióticos también. Aquí no era de potasio. Espera, ¿de esto? Para radiación. Eso yo creo que lo voy a acabar tirando. Lo voy a dejar aquí también. Me llevo los antibióticos. Ahora. Nos vamos a ir así. Quedamos bastante más ligeritos. Aquí la comida. Estos cartuchos aquí arriba. Todo lo que sea munición lo dejo arriba. Y las vendas también. Y la venda me la voy a poner... En el 6. Ahí está. Ahora, ¿qué os parece ahí? Quiero que ahí... Ah, chicha. Ya que está dejando el chubajero en la caja. Sí. Sí. Aunque me caben dos huecos. Pero bueno, sí. Puedo dejar el chubajero que... ¿No te crees que ahora el chubajero se ve tanto, eh? Bueno, sí se ve, sí. Sí se ve. A ver si es el chubajero. Sí, un poquito mejor si es el chubajero, sí. Vale. Me he quitado los huecos. Pero bueno, dejo el chubajero en la caja. Aunque si llueve... Viene bien el chubajero. Que luego se te moja la ropa y pesa más, eh. Así que eso hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado. Bueno. La bomba de humo también aquí arriba. Cantinflora y esto. Bebida. Esto. Aquí. Perfecto. Pues así nos vamos a ir, eh. Así nos vamos a ir a correr aventuras. Yo creo que está bastante bien. Quiero ver... Una cosa. Si esta caja la puedo recoger para llevarme al otro lado. Que no la quiero dejar ahí tan expuesta. Uy. No ocupa casi nada, eh. La caja, eh. Madre mía. Pero lo quiero intentar. Lo quiero intentar. A ver. Voy a tirar estas cinco cosas. Hacha. Dos cargadores. Antibióticos. Y esto. No. Yo creo que hay que tirar a todo. Pues no me van a dejar mover la caja de ninguna manera. ¿Puedo llevar el chubasquero en la mochila? Sí, también. Me lo pongo hoy así. ¿Puedo poner alguna trampa? No. Alejo, no se puede poner trampas. Si es que encuentro un chubasquero negro, mejor. Vale. Me parece buena esa idea. Me parece buena esa idea. Me voy a llevar el chubasquero en la mochila. Voy a recuperar aquí lo que he tirado. La caja parece que no la puedo mover. Bueno, pues ahí se queda. Está al lado del refugio. Si alguien lo ve, pues me la puede robar. Todo lo que hay ahí me lo pueden robar. Pero bueno. Y hemos tirado más cosas aquí. Mira, esto me lo he llevado. Que tenemos hueco. No va a ser que encuentre una K47. En plan, no sé qué. Todo esto está en la caja. Y ya fuera la caja. Nada más. No había tirado yo más cosas. Pero tiene que haber antibióticos y cosas, ¿no? Y bombas de humo y no sé qué. O se han metido en la caja directamente. En la caja de humo. Ah, sí. Mira, el hacha. Uy, se ha metido en la caja. Qué bien. Me llevo los antibióticos y la bomba de humo. La bomba de humo la quiero probar. Quiero tirar la bomba de humo. De hecho, creo que tengo dos. Si tengo dos, tiro una. Y a ver qué pasa. No lo he tirado nunca. Sí, tengo dos. ¿La puedo poner aquí en acceso rápido? Sí. A ver. Tiramos una bomba de humo a ver qué pasa. Por ver, ¿no? Yo qué sé. Ya encontraremos más. A ver qué pasa. Aquí que se vea un poco. Mola. En campo abierto tampoco te la estuque. Seguro que en un sitio cerrado es un poquito más espectacular. Si en campo abierto, lógicamente... Bueno, te cubre la posición ahí, no te creas. Te cubre ahí un poquito. Vale. Me parece bien. Por aquí nos vamos a ir, yo creo. Y ya por lo menos, si me matan... Pues tenemos aquí un starter ahí para empezar otra vez un poquito. Nos vamos así. Tenemos bastante hueco para seguir equipándonos. Para seguir buscando cosas. A ver si encontramos cosas para ir fabricando... Para ir fabricando balas.